En este video les voy a dar algunas razones por las que no deberías de comprar un auto viejo. No es como un coche nuevo, que llegas o sacas de la agencia, aunque no sea ni de alta gama ni un super deportivo, pero sabes que no te va a dar ningún problema durante muchos años y durante muchos kilómetros. No quiero con esto invitarlos a que compren coches nuevos siempre. Al final de cuentas ustedes podrán poner en una balanza si lo compran o no. Vamos a calificar a un vehículo viejo aquellos que tengan 10 años o más de antigüedad. Y razones por las que pensáramos adquirir o comprar un auto de estos son varias. Muchas de ellas por su precio, por ejemplo, dependiendo del estado del vehículo, pudiera ser obviamente mucho más barato que uno reciente. Hay ejemplares que son mucho más caros de lo que costaron nuevos, como este, por ejemplo. La primera razón por la que no deberíamos de comprar un auto viejo es por la falta de cuidado que el anterior dueño pudo haberle dado. Al menos claro que su anterior dueño le haya hecho todos sus servicios y esto esté registrado en el carnet del auto. Solo así podría ser confiable y comprobable. De esta forma podríamos tener algo de tranquilidad al respecto. Voy a poner de ejemplo estos dos coches. Ambos califican dentro de este ejemplo de coches viejos. El TT, el Audi, así como lo ven, ya tiene 15 años este coche. Antes de adquirirlo investigué un poco sobre sus fallas comunes. Y ninguna de ellas me llegó a asustar realmente. Por lo que decidí comprarlo. En ese momento tendría más o menos 8 o 9 años de uso. Ya estaba casi al borde de catalogar como un auto viejo. Su anterior dueño le hizo todos sus servicios en la agencia. Y realmente estaba muy bien cuidado. Con muy pocos kilómetros además. Les sugiero que evalúen varias opciones dentro de los vehículos que están a la venta de esas versiones. Y algo que es bien importante y es un hecho. El más barato no siempre es la mejor opción. ¿Por qué? A veces ya está muy correteado. Trae muchos kilómetros. Trae muchas fallas. Al menos claro que conozcamos perfectamente a la persona que lo está vendiendo. Un amigo, un familiar, en fin. Y que sepamos las razones por las que lo está vendiendo. Puede ser porque ya no lo usa. No le cambia su cochera. Porque ya no lo quiere. Y solo así podríamos definir si esa es una buena opción o no. Autos premium. Diga CVMW, Mercedes, Audi y muchas otras más. Por supuesto, y esto es un hecho que sus refacciones son mucho más costosas y más difíciles de conseguir. Mi consejo es que mejor piensen en un auto más reciente de unos 5 años de origen japonés. Son una garantía. Y ahora, ¿qué les puedo decir? Si ustedes están pensando en adquirir, por gusto, por nostalgia, por lo que ustedes quieran, por muchas razones, un coche viejo como este. Pues primero, tienen que tener mucha paciencia. No desesperarse porque el coche se la va a pasar en talleres de todo tipo, mecánicos, estéticos. Tienen mucho tiempo, le tienen que meter mucho amor, mucho dinero. Y si están dispuestos a hacerlos, está bien. Porque si no, les va a terminar enfadándolos. Y van a terminar vendiéndolo por un precio mucho menor al que le han invertido ya. Ya solamente por deshacerse del problema. A menos claro que sea una versión que ya ustedes quieran, que les encante, que sea un capricho. Y que estén dispuestos a pasar por todo lo que ya les comenté. Y les voy a contar una anécdota de un gran amigo. Que nos conocemos desde niños, éramos vecinos, vivía a la vuelta de casa. Seguimos llevando y lo veo casi diario. Y me empezó a presumir un coche que compró. Y se los voy a describir a ver si saben de qué se trata, de qué coche se trata. Me dice, Alejandro, ¿qué coche crees que me vendieron? A la hora que me dijo, yo ya sabía quién, porque me dijo quién se lo había vendido. Y me dice, es un coche, pues, doble tracción, o sea, tracción integral, japonés. Tiene además un ADN de rallies, campeón mundial en los noventas. Alerón. Ustedes, me imagino que ya se imaginan qué coche es. Yo ya sabía. Y le dije, conseguiste una joya de coche. Es más, me dijo, cuando ya me enfade, te lo vendo. Y yo le dije, te lo compro desde ahorita. Al momento que lo quieras vender, me avisas y te lo compro. Pero ahí les va la historia ya completa. Después de unos meses, ese automóvil se lo da a su hijo. Pues, es un joven, adolescente, que con ese coche de más de 300 caballos de potencia, pues, me he dado cuenta que ya el trato que le da no es el correcto. Y estoy seguro que el mantenimiento también no es el correcto. Entonces, si se llegara a dar el caso que mi amigo me llamara y me dijera, ya me enfadó el coche, te lo vendo. Yo ya lo pensaría. ¿Por qué? Si lo usas en una forma, vamos, si no sabes usar bien el embrague, si lo forzas mucho en los arranques. Entonces, yo ya tendría que valorar si estoy dispuesto a asumir en el futuro posibles fallas que podría presentar. Independientemente que el coche me encanta y que sí me gustaría adquirirlo porque, pues, es un coche de culto, es un coche de rallies y es un coche que, vamos, es una joya. Entonces, con esto, quiero que este video les sea útil para que ustedes valoren. He tenido más vehículos usados que vehículos nuevos de agencia porque me gustan cierto tipo de coches que ya no los hay en las agencias. O que yo, si hubiera podido en mi tiempo comprar estos coches nuevos, no es que no lo hubiera podido hacer. O sea, igual sí pudiera haberlos comprado nuevos. Pero mi cultura financiera y mi experiencia de vida no es invertir mucho y endeudarte con un vehículo que es un medio de transporte, que es un material de trabajo, que anda en la calle, que te lo pueden rayar, chocar, robar. En fin, por muchas razones, mi cultura financiera es de hacer con menos, hacer más. Pero yo sé que hay personas que el automóvil lo ocupan como un medio de trabajo y que no quieren o no se pueden dar lujo de que esté en el taller unos días, que cuentan con un solo auto y que tienen que tener un auto confiable para salir a carretera y meterle a lo mejor al mes 40, 50 mil kilómetros, requieren un automóvil nuevo. Las versiones de cada persona en su vida financiera cambian. Y esto es lo que quiero que ustedes valoren. ¿Hubiera podido comprarme los vehículos que me gustaban nuevos? Quizás sí. ¿Por qué no lo hice? Porque a mí no me gusta gastar mucho dinero, porque los autos son caros, y tener una inversión en un vehículo. Para mí un vehículo no es una inversión, es un gasto o es un gusto. Inversión hay otras cosas, bien raíces, en fin, otras cosas que financieramente te hagan más fuerte y un vehículo no. Este es mi consejo. Pero quiero que ustedes lo tomen de la forma personal para ustedes. Y bien, ya no los quiero enfadar más. Con esto llegamos al final de este video. Y bueno, pues si les gusta el canal, suscríbanse. Mi nombre es Alejandro Torres. Hasta luego.